Miren el jacuzzi natural como es, mira, mira, a ver. ¿Tienes el otro también? ¡Oh, pero bueno! Señores, miren qué locura, miren qué belleza este charquito también. Así son los charcos del río Sonador en Yásica, un lugar imponente que todo dominicano debe conocer. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de visitarlo hospedándome en una impresionante propiedad que queda justo al frente de uno de los mejores charcos de este río. Pasamos un momento de calidad en la villa pero también nos aventuramos en Four Wheels a través de rutas y senderos en la comunidad donde conocimos charcos impresionantes, a su gente local, probamos comida criolla y sentimos la verdadera magia del campo dominicano. Ponte cómodo y ven a explorar junto a mí una de las zonas con mayor potencial de la República Dominicana y qué lujo poder vivirlo en un lugar tan acogedor y con tanto que ofrecer. Oficialmente les presento el complejo Dumar Hills localizado en la zona de Yásica en Puerto Plata. El complejo cuenta con dos imponentes villas, cada una con capacidad para nueve personas y con amenidades como jacuzzis y una piscina justo en el centro con las hermosas vistas de las verdes montañas de estas comunidades. Recuerden que el complejo Dumar Hills son dos villas como estas. Miren la armonía, la paz que transmite esta propiedad para empezar por aquí. Yo quiero que ustedes entiendan que esta casa, además de la belleza arquitectónica del interior, esta parte exterior, como digo yo, aquí es donde están los chelitos. Tenemos de este lado pues el barbecue, pero fíjense el entorno que yo tengo aquí. Entonces si ustedes siguen mirando, aquí a la izquierda, entonces es donde tengo el jacuzzi. Sale como un chorrito caliente. O sea que ese jacuzzi es climatizado, lo que usted me quiere decir. Ahora hace calor, pero por la noche igual viene bien. Podría estar bueno. Miren qué amplitud también, lo chulo que se ve eso, señores, en esta casa. Pero vamos a entrar a la primera habitación. Si usted se fija, si usted está en su cama aquí, acostado, no es solamente tener una cama cómoda, sino el hecho de usted estar aquí acostado, como estoy yo, como un pachá, pero fíjense lo que yo tengo aquí a mano derecha. Entonces ya el resto son detalles como estos, naturalmente. Como les digo, todo en mucha armonía. Y también los baños. Mi respeto, señores, porque fíjense, inclusive estas piezas, de verdad que el que decoró esta propiedad, les mando a decir a su amigo William Ramos que mis respetos. El mismo concepto aplica entonces de este lado, con este comedor de interior, que me parece también hermoso. Salió como un hombre en bata allá atrás. Está como raro eso, señores. ¿Qué pasó ahí? Cocina bastante amplia, con este desayunador en el medio. Todo este detalle aquí en el centro. Estas lámparas que yo estoy viendo ahí arriba, que las veo bastante chulas. Como el estilo que a mí me gusta, que es el famoso estilo boho chic. A favor, las personas que saben de diseño de interiores me puedan corregir. Esta viene siendo la segunda habitación. Como ustedes pueden ver, también una cama matrimonial. Interesante que tiene detalles que también tiene la vista como la anterior que yo les mostré. Y esta, naturalmente, también con su baño incluido y con un closet bastante amplio. Y esta, entonces, viene siendo ya la tercera habitación, que me parece muy acertado que hayan puesto este camarote. ¿Por qué razón? Porque normalmente, cuando uno viene a estas propiedades, también se viene con niños. Las amenidades que yo veo que incluye, la mayoría tienen estas batas. Y el tema del baño, que también me parece muy bonito los detalles del baño. Estos topes, pareciese como mármol. Y estas piezas también, que me han parecido increíbles, señores. Díganlo ustedes mismos, ¿eh? No se crean ustedes que solamente era el jacuzzi que ustedes vieron allá. Sino que también está esta piscina justo en el medio de las dos propiedades. Pero de ese lado izquierdo, donde está la otra villa. Es decir, una villa con tres habitaciones que pudiesen caber hasta nueve personas. Pero fíjense los detalles con todo el tema de los chelones. La decoración que también tiene esta parte, que de verdad, mi respeto. Y lo más importante de todo, que es el tema de las vistas que uno tiene de este lado. Pues de esta zona de Yásica, que ustedes verán, que se lo digo yo, se va a pegar próximamente. Más de lo que ya está. Entonces, fíjense lo que les digo. Ya yo estoy en la otra villa, que como pueden ver, la arquitectura es muy similar. Y esta también cuenta, pues, con tres habitaciones. Que usted pudiese alquilarla también al mismo tiempo que la otra. O de manera independiente, que eso es lo interesante. Algunos de los detalles, que vemos también un jacuzzi, igual al anterior. Fíjense también que este tiene una vista interesante. Miren cómo se ve allá la montaña. Entonces, miren qué chulería esto, burbujeando. De aquel lado, eso que ustedes ven allá, vendría siendo la vía donde yo estaba ahora mismo grabando. Lo cierto es que alrededor de esta villa, hay demasiadas actividades por hacer. Y eso es justo lo que te quiero mostrar ahora mismo. Toda la aventura que puedes experimentar, saboreando cada rincón, esta rica comunidad privilegiada en recursos naturales y, lo más importante, con mucho calor humano. Introduciendo el grupo, por aquí tenemos a Charlie desde Puerto Rico y el Gran Taco desde España. Pero también tenemos aquí a Mr. Ángel, quien le agradecemos muchísimo. Toda la cordialidad y la amabilidad y la gentileza en invitarnos a su propiedad. A la orden, a la orden. Esto es suyo y va a ser también de sus seguidores. Claro que sí. Entonces, la pregunta es la siguiente, mi hermano. Estoy viendo estos motores por aquí, estos full wheels. Porque todos sabemos el tema del río Sonador. ¿Hay algunas rutas que ya ustedes tienen establecidas por aquí? Claro que sí. La ruta es en Rancho Las Almendras. Usted va a ver la travesía ahora que va a cruzar dos ríos. Ok. Es un camino un poco rocoso, camino de tierra, para que la experiencia sea más agradable. Gracias a nuestro amigo de Chaos Motorsport, que nos apretaron los motores para vivir la experiencia. Valga la cuña ya, los muchachos de Chaos Motorsport, ¿verdad que sí? Sí. La vamos a pasar bien, vamos a conocer el río y al mismo tiempo apoyando a las comunidades. Y eso usted lo va a ver en breve, así que nos fuimos con Dios. Ay, hombre. Y mira, mira, es bueno y válido también grabar un poco de la comunidad donde estamos pasando. ¿Cómo estamos, mi don? Gracias a Dios. Qué bueno. La verdadera aventura, señores. Sí, señor. Esta ruta que estamos tomando hoy, es la ruta que mayormente usan las personas que vienen en Buggy. En 4Wheel como andamos nosotros hoy. Porque es la ruta más divertida para jugar con esos juguetes que uno tiene, con esos aparatos. Exactamente. Parte de la aventura, señores. Ya ustedes vieron ahí atrás. Y otra vez hay que atravesar. Dele para allá, mi hermano, para que se entienda como el concepto. Mira, mira, ahí se fue. Míralo ahí. Miren cómo es la obra. Se enchivó, se enchivó. Según yo estoy mirando por aquí, veo que los muchachos tienen prácticamente un restaurante ya montado, que es lo que vemos allá donde estaba el señor. ¿Ahí es que se cocina lo que se vende allá? Sí. ¿Y qué usted cocina por ahí, Jero? Yo estoy viendo unas llamitas aquí a unos muchachos ahí. Ah, sí, a nivel de abuyama, nos vemos por ahí. Entonces, miren, señor, eso es lo que es la autenticidad del campo dominicano. Usted comer así, a la leña, eso no tiene precio. Comida natural. Comida natural. Oye, Laila, esa es la respuesta. Todos esos extranjeros que visitan la República Dominicana, tú le ofrezco una comida así a la leña, eso no tiene precio. Déjenlo en sus comentarios si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero miren ya qué bonito lo que viene siendo el río Sonador, que yo lo recuerdo bastante bien porque tengo videos en este canal de YouTube. Lo que sucede, naturalmente, esto ha evolucionado mucho, porque yo recuerdo que cuando yo vine, no recuerdo yo que haya fincas de manera organizada. O sea, que qué bueno se han dado la oportunidad de reunir a la misma gente de la comunidad y ofrecerle trabajo. Y con esas visitas de esos turistas y de esos viajeros dominicanos, pues entonces digamos que alimentamos toda una comunidad. Miren el color de ese río, solamente este pedacito que estamos viendo aquí del río Sonador. Esta zona se llama Las Almendras. Las Almendras, que son las almendras. ¿Y usted es oriundo de por aquí? Nacido y criado aquí. ¿Ya? ¿Toda la vida? Pero mire, déjeme decirle algo. El don tiene unos ojos como verdes, esos ojos suyos, mire. ¡Diablo! Lo han piropiado a usted por esos ojos verdes. Ay, guay, guay. No, pero venga acá. Está mirando muchos turistas, está mirando mucha gente. Se está moviendo, digamos. Sí, está moviendo, está moviendo. Pregunta busca a pie, le voy a tirar el don. Don, ¿y con el tema de la basura cómo se están manejando? ¿Estás resolviendo eso? Sí, está resolviendo, está resolviendo. Mira qué bueno, porque a veces uno ve estos sitios que la gente, yo no sé por qué, que tira la basura. Sí, está resolviendo. Pero sí es una realidad que lo veo limpio, ¿eh? Eso es lo más importante porque esto arriba hay que mantenerlo limpio. Sí, 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 así mismo. ¿Cómo es el nombre suyo? Mi nombre es Juanito. Juanito, poderle ahí. Señor, Juanito. En la finca Jiménez. Cuando vengan por aquí, procuren a Juanito y le mandan un saludo de mi parte. Ya usted sabe. Seguimos, hay que hacer un chapuzón ahora, amigos. Y eso es lo que encontramos automáticamente, llegamos al río Sonador, aquí en Yásica. Qué bien logrado, incluso. Esa hamaca, lo primero es que el agua está bastante fría, mírenlo ahí. Pero automáticamente usted camina y usted se encuentra con esa hamaca en medio del río. Yo creo que no podemos pedir más nada. Miren qué belleza ese contraste allá al fondo, como se ve en esos colores turquesa. Este cristalino aquí. Entonces recostarse aquí con el calor que hace. Usted que me está viendo ahora mismo en sus pantallas. Yo sé que usted me está envidiando porque ahí usted está viendo este video posiblemente con calor. Usted tener todo esto, literalmente a sus pies, no podemos pedir más nada. Así que lo que manda ahora es un chapuzón y a disfrutar de esta belleza. Sí, señor. Después de ver el primer charco del río Sonador en una de las fincas, decidimos movernos hacia otra conocida como finca Papilucho. Esta última ha creado una serie de actividades a través del río de manera organizada y es una de las más visitadas en la zona. Es increíble ver la evolución después que han pasado tantos años desde mi última visita. Hola. Un placer. Está guayando la yuca ahí. Literalmente, guayando la yuca. Guayando la yuca literalmente, señores. Sí, señor. Tenemos a Bolla Josefina con sus hijas. Yo lo que quería preguntarle, porque yo vine hace mucho tiempo, ustedes lo recuerdan. ¿Cómo ha evolucionado la finca Papilucho al día de hoy? Cuénteme. Trabajando duramente. Y hay movimiento y la gente se siente bien y nosotros también nos sentimos bien. ¿Y qué dicen las hijas? ¿Las hijas están involucradas también en el proyecto, 100%? Sí, así es. Bueno, usted nos visitó hace unos 7, 8 años, cuando estábamos en pañales aún. Ahora estamos empezando a dar pasito y creo que usted también ha visto la evolución que se ha ido dando todos estos años. Eso es real. En honor al querido Papilucho, vamos a disfrutar de esta belleza para que la gente entienda que ustedes ofrecen comida, ofrecen excursiones. La finca Papilucho tiene décadas dedicándose a la ganadería. Viene de generación en generación. Hasta el 2016 surge la idea de aprovechar el recurso que está dentro de la propiedad, que es el río Sonador, y darle una vuelta diferente a lo que es la finca. Eso que ella acaba de mencionar, esa palabra muy buena, turismo comunitario sostenible. Lo primero es felicitarla y este tipo de iniciativa hay que apoyarla. Y dicho eso, vamos a disfrutar del río como Dios manda. Parte de lo que ofrece la finca es con chaleco salvavidas, con casco, con guía, de lo bueno que me dicen por aquí de la comunidad. Y entonces es algo que se hace organizado. ¿Sí o no, maestro? Claro que sí. Ahora vamos a disfrutar de lo que es el tour que ofrece la finca Papilucho. Para que veamos charcos que muy poca gente conoce y disfrutemos al máximo el río. Eso es un complemento ideal para la estadía que tenemos en la villa, que prácticamente la tenemos al frente de la finca. O sea que, maestro, mi respeto y ahora es que empieza lo bueno. Nos fuimos contigo. Gracias al turismo comunitario que se ha ido desarrollando aquí, gente de la comunidad, en vez de emigrar a las ciudades y abandonar los campos, pues digamos por ese flujo de turistas que vienen aquí, que dejan su aporte, hay familias que sobreviven de eso, de ser guía, de servir comida, de tener mulas. Exacto, caminando desarrollando diferentes actividades. ¿Sabes? Exacto. Nuevos comercios, muchas familias que no venden coco, venden gasolina, el que no vende la gasolina, venden dulcitos. Exacto. Y con el flujo de visitantes que recibimos, en la comodidad de su hogar, tienen el sustento para sus padres. O sea que fíjense ustedes la importancia de apoyar este tipo de proyectos, que no solamente son enriquecedores para nosotros, porque son experiencias de vida. No me dejen hablar mucho, sino que ustedes mismos lo pueden palpar, porque usted venir a un lugar así, a encontrarse con una belleza, díganme ustedes si vale o no vale la pena. Y si encima de eso, usted está apoyando gente a la comunidad, yo creo que no podemos pedir más nada. Así que dicho eso, viene el primer chapuzón del día, porque fíjense qué locura, qué hermosura este río el día de hoy. Madre mía. Naturalmente, desde que tú pones el primer pie, te das cuenta de que el agua está bastante fría. ¡Ay, la más buena, carajo! Y otro de los charcos, el famoso charco a la cortina, que este ya es de acceso un poquito más cómodo, digámoslo así. ¿Cómo estás, momidón? ¿Estás fajado ahí? Haciéndole algo a la escalera. ¿Y qué le parece a usted, a toda la gente que viene, a toda la turista? Muy bien, porque es lo que se tiene, se río ahora, se tiene la comunidad. Turistas salen para acá, todos los que están en el camino, se benefician. ¿Y usted nací y criado aquí también? Sí. ¿Y no quiere irse para ningún lado, verdad que no? ¿Y para dónde se van a ir? Me gustó. ¿Cómo es que es el nombre suyo? Mariano, Mariano, bien, bien. Entonces, fíjense lo interesante de este charco y el por qué le llaman la cortina. Vamos a ver. Atención con esto, ¿eh? Atención. Usted viene por ahí y vea por qué le llaman la cortina. Mira, mira, porque tú traspasas esa basrera ahí abajo. Miren que lo fuera, miren que lo fuera, miren que lo fuera, miren que lo fuera. La cortina le llama a eso, miren. Miren por qué. Charco afuera, a ver, para grabarlo. No, 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 no. ¡Ey! Nos falta un poquito de educación en la ambiental. Tienen los colores de esa agua, de esa turiqueza. Hoy con su movimiento de gente, naturalmente, porque este es de los puntos más visitados, digamos, del frío sonador. Miren cómo usted tiene esta escalera, lo bien logrado. Y entonces, naturalmente, desde que tú vienes, vienes y vienes, miren cómo se ve el río allá abajo. Maravilla total que también provoca otro chapuzón por aquí. Sí, señor. Usted puede quedar aquí tranquilo. Entonces, si usted no es muy diestro nadando, usted se sienta ahí y no tiene necesidad de irse por allá. Muy bien. Mira la sema, hermanita. No, estamos grabando por aquí el río. Yo voy a irnos de la Oveo Paití, para allá. Vamos mucho nosotros por allá. Sí. Creo que volvemos pronto. Yo soy lejos. Soy lejos. Tampoco tanto. El jabón está una hora, ¿eh? ¿Y es verdad que sabe nada? ¡Vamos! No, pero es verdad que una tiguerona, ¿eh? Están de menos de edad, usted puede pegar el jabón, ¿eh, verdad? ¿Eh? No, es menor, es menor. Sí, eso me dijo que yo. ¡Eda! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! Si usted no sabe nadar, yo no le recomiendo que me meta por aquí o siempre tenga el chaleco salvavidas. Pero miren lo cristalino, miren cómo se ve esta agua aquí, ¿eh? Miren eso, miren, miren cómo yo me voy hasta allá abajo. ¡Mi madre! ¡Guau! Miren ese agua cristalina, cómo parece que cayó de Jesús, del cielo. Un gran taco de España, señores. Conociendo el río Sonador en yace. Se salió del sistema. ¡Golito! ¡Corte! Que más o menos hasta llegar los jacuzzi, maestro, ¿qué tiempo hay ahí? Como... Mili a hora, para llegar el jacuzzi. Pero depende del paso también. Depende del paso. Y fuera usted solo, ¿en cuánto llegue? ¿En 10 minutos? No, en menos. En menos. Si es así, ya usted entendió. Lo que pasa es que naturalmente el cliente viene tirando fotos, hablando caballar. Y esa sería mi recomendación, que lo coja suave, que tampoco hay necesidad de ir matándose. Paso los caballos, paso los caballos. Y miren qué chulería, ¿verdad? Ciertamente. Precioso también, con ese color turquesa. Y así es como continúa el recorrido, hasta llegar a los famosos jacuzzis. Y los últimos charcos, que son los más impresionantes. 25 minutos después, ya nos encontramos frente a esta belleza. Miren qué locura, miren qué belleza este charquito también. Esto es parte de lo que uno va viendo. Mientras uno va caminando a los famosos jacuzzis. Desde donde quiera que usted se para, usted ve auténticas maravillas. Chalco la burra. Pero no me pregunten, por favor, por qué le dicen charco la burra. Dejémoslo ahí. Pero mientras tanto, miren qué belleza. Este también le hace honor a todo lo que hemos ido viendo. Porque ya este requiere un poquito más de esfuerzo físico. Este charco también tiene una sorpresita. Que atención, quiero que vean a descubrirla conmigo. Que es una especie de jacuzzi natural que también se forma aquí. Entonces, la sorpresa de la cual yo le hablaba era exactamente esto que usted está viendo aquí. Que es una especie de jacuzzi natural. Usted se mete ahí más esto así, sin concepto. Y fue, tranquilito, mira a ver. Miren el jacuzzi natural como es. Mira, mira a ver. Diablo, dios mío, ¿eh? ¿Qué más se puede pedir? Miren el otro. El otro también. Oh, pero bueno. Ay, de diablo. Mira esta vaina como es. Una que se animó a meterse en el jacuzzi. Míralo ahí. Ven por aquí. Ven, ven. Ven, mira a ver. Se asustó. ¿Y qué? Le dio miedo. Miren el otro. Mira, paredes. Una vaina romántica, ¿eh? Conchale. Una vaina bien. A ese cabentera. Mira, 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 mira. Un jacuzzi natural. Es de pareja, pero ya este como no familiar. Este es el individual. Ah, este el familiar. Sí, este no es familiar. ¿Qué? ¿Cómo? Aquí cabe mojar. Con el empañado, pues este, pero es acá. Mira, vainelo, vainelo. Ahí hay el jacuzzi. Míralo, atención, atención, atención. ¿Qué? Bueno. Bueno, bueno, ciertamente uno metes en el jacuzzi para uno vivir la esencia. Es la que sí, vamos a ver cómo se lo va. Ay, yo no voy a tirar. Ciertamente, este no va a dejarlo aquí. Mira, ya, 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 ya. A ver, una especie de tomoja, pero ya, 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 ya. Miren cómo estamos nosotros. El gran taco. Sale bien, tesoro. Sí, que estamos en un jacuzzi real. Míralo, malo. Ciertamente, señores, no a gusto. Ciertamente, usted puede meter hasta ocho personas aquí. Mira, una vaina bien. Miren esto, miren, miren, miren. Miren esto. ¡Qué macanería! Ya, aquí es la estulería, señores. Estos ríos de nosotros, qué privilegio. ¡Wow! Señores, que nos queden bien, que nos queden bien. Ya ustedes saben, es la esencia del dominicano, señores, que es lo importante. Gente alegre, gente chévere, haciendo su cocinado. Y en el lugar donde la finca lo tiene destinado para hacer los cocinados. ¿Por qué lo tiene así? Por un tema del manejo de los residuos. Dice William Ramos, que escuché esta fiesta. Dice William Ramos, que escuché esta fiesta. ¿A dónde te harán? Por la metrallesta. La gente me dice que yo soy bacano. Hay una payola para mi amigo Ramos. Hay una payola para mi amigo Ramos. Ah, tú eres de la comunidad, digamos, a la chiva. Ok. ¿Tu familia vive aquí también? Nos creamos con leche de vaca, leche de chiva. La leche de chiva es una mejor que la de abajo. Ajá. Sí, es más fuerte. ¿Tienes novia o no tienes novia? No, es como te estaba diciendo, que la novia no me quieren como yo soy ceguito. Ellas no me quieren porque ellas creen que yo no le puedo jayar. Ah, pues ellas se lo pierden, mi hermano. Ellas se lo pierden. La metralleta te enseña, educado. La metralleta te enseña, no la ves como es que funciona. La metralleta. Y algo que ofrece la finca Papirucho, que no se podía quedar en este video, era probar alguna comida criolla con los sazones naturales que se usan en estos campos. Y aquí nos quedó un buen plato de pescado, carne salada y un pollo guisado con esencia de pueblo. Ciertamente luego de los charcos, un momento muy importante es el tema de la comida y aquí en la finca no se han quedado atrás. Y por eso el día de hoy vamos a degustar varios de sus exquisiteces. Mira, esto es un plato importante que nos están trayendo por aquí porque esto es una gallinita criolla. Con un sazoncito criollo también por ahí, miren, gallina criolla. Bueno, aparentemente está bueno porque esta gente no nos han dicho nada. Está bueno. La gallinita está buena. Certifica. Y el gran taco de España también, que hasta una canción le dedicaron el día de hoy. De momento es muy rico todo. Ahí está. Dicho eso, buen provecho. Ya usted sabe que también tiene la opción de comida. Y volvemos en breve, que ahora viene otra aventura porque esto todavía no se acaba. Hablamos ahora. El río Sonador es muy grande. Y así como finca Papirucho, también existen otras fincas como esta que se llama Doña Mariana, que tiene un charco sumamente popular conocido como el charco del palo. Este es el famoso charco, que le llaman el charco del palo. Incluso yo hice un video aquí, más o menos en el año 2015. Les voy hasta a poner una foto para que entiendan la diferencia, porque esto ha evolucionado mucho. Pero sin duda, este es uno de los sitios más frecuentados, porque miren la cantidad de personas. ¿Qué hizo que la comunidad creciera? ¿La foto que ustedes hicieron en el palo que ella ve? ¿De la que ella ve? Eso está bueno que se diga, porque digamos que la gente venía nada más por hacerse la foto. Por hacerse la foto en el palo. Yo incluso que soy de aquí, lo conocí por ustedes. Oye. Esta parte. Y tengo mi foto de 2016, si no me equivoco. El palo antes estaba como cruzado así. Pero mira ahora cómo se le ingeniaron y pusieron ese otro palo para mantener el esencio. Estoy oyendo mi nombre por allá. ¡Eh, aquí tengo ramo! ¡Eh, de los míos! Los tigres ya encendidos, mira. Mi hermano, disfruten de eso ahí. Porque la gente viene a ser cocinado. O sea que imagínese usted en el río, miren, como está ese grupito allá con la familia, hasta con niños. Eso es muy común en esta área del río, en la Hacienda Mariana, donde la gente ya viene a compartir un poco más social, más trago, más bebida, más música. No solamente es el charco del palo, sino que eso continúa por allá y eso es gente por donde quiera. ¿Cuál es la insistencia de nosotros? Usted viene y hace su cocinado, pues llévese su basura, señores. Entonces yo veo que aquí se está insistiendo mucho con eso. Y espero que de verdad se mantenga, porque caramba, una belleza así tan virgen, yo entiendo que es una responsabilidad de todos, de que se mantenga así, igual de bonito como usted lo encuentra. Se está haciendo un buen trabajo, la comunidad aquí se levanta súper temprano, a las 6 de la mañana ya hay como que dicen buzos, entre comillas, de los mismos chicos que viven en la comunidad, que tratan de inspeccionar el área debajo del agua, para todos los plásticos residuos. Ellos también las recogen, han mantenido el río así tan bonito. Oye, William Ramos, yo lo sigo. Hermano, el placer es todo mío, mi hermano. Y mi amigo de Ramos, somos primos para mi hermano, que tú tengas pelo bueno y más con los chinos. No, pues eso no tiene que ver, hermano. ¿Y de dónde es usted? ¿De qué parte? Yo soy de Santiago, pero yo resido en Estados Unidos. Y yo te sigo desde allá para las ubicaciones, porque tú pones las ubicaciones y yo te sigo. No, no, bien, hermano, o sea que estamos a la hora. Yo caminando por aquí, me encuentro con estas bellas damas, que me dicen que son seguidoras mías. Pero son cuatro hermanas que parecen fotocopias. Ahí, mira, mira, mira. Sibaeña, ¿verdad? ¿Tenían que ser Sibaeños? ¿Por qué de dónde más pueden ser? Sigan disfrutando ahí. Mira, hasta el perrito está ahí, mira, a ver. Está asustado el perro. Mira, mira de dónde que sale toda la belleza esa doña. Doña, Dios bendiga a su familia. Gracias. Y quieran disfrutar. Gracias. ¿Todo bien, maestro, usted? Sí, pero seguimos YouTube, vamos a tirar una foto. O, pero eso es una orden. Vamos a tirar una foto. Eso es una orden, claro que sí. Ve, mi amor. Hábanme un favocito para que no tome una foto ahí con ellos. Pero un lunes aquí al río, ¿eh? Sí. Creímos que iba menos gente, pero como quiera hay mucha. Eso pensé yo también, señores. Para que ustedes vean lo popular que está eso. Muchas gracias por todo ese apoyo, de verdad que sí. Viene foto ahora. Ya nos empapamos de la gente, compartimos, conocimos gente de la comunidad. Una vivencia impresionante. Entonces ustedes preguntarán, ¿y qué sigue ahora, William Ramos? Usted llegara ahora a la villa, donde ya usted tiene el atardecer prácticamente frente a usted. Y entonces usted encontrarse con esa piscina ahí, señores. Yo creo que no hay más nada que buscar. Vamos a soltar esta cámara y vamos a darnos un chapuzón como Dios manda. Otra cosa que me impresionó de la propiedad es cómo se transforma una vez llegada la noche con un juego de luces impresionantes y un ambiente que te invita a disfrutar y a relajarte. Señores, yo entiendo que esto ha sido una velada inolvidable. Esa experiencia del río Sonador, todo el tema del recorrido en los motores. Toda la gente de la comunidad que uno tuvo la oportunidad de conocer. Todo ese conjunto es lo que hace realmente una estadía mágica. Y yo creo que eso es exactamente lo que ofrece esta propiedad. Para vivirla con familia o para vivirla de manera romántica. Espero que les haya gustado este video. Recuerden, voy a estar dejándoles toda la información de la propiedad aquí en este enlace. No se olviden suscribirse al canal, hacer like y comentar qué les pareció toda esta experiencia por esta zona tan privilegiada de nuestro país. Su amigo William Ramos por aquí. Me despido y será hasta una próxima aventura. Gracias por ver el video.